Cruce el río grande nadando sin importarme los reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a los gales Y entré por otra frontera y que me avientan pa' cuare Y me fui a Tamaulipas y me corré por Laredo Me disfracé de gabacha y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Decía tal veces, digamos, pero jamás me donó A mí me hizo los mandados, porque es que a mí me dio Se los cobre a sus paisanos Por Mexicali yo entré y San Luis Río Colorado Por todas las líneas tuve de contrabando y mojada Pero jamás me rajé y me vine al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, de Matamoros, Acuares De piedras negras al paso y de agua aprietan hogares La migra a mí me agarró Trescientas veces, digamos, pero jamás me donó A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio Se los cobre a sus paisanos ¡Suscríbete al canal!